¡Pretir negros unidos son Cáceres! ¡Pretir negros unidos son Cáceres! ¡Pretir negros unidos son Cáceres! Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA Buenos días, gracias a todos por venir y gracias Julio, como ha dicho Jordi antes porque yo creo que es una pieza esencial en el proyecto porque la comida de los jugadores es fundamental para que se rindan luego en el campo y entonces, una vez más, con su colaboración Estamos hoy en el primer acto de la temporada, ya que presentamos el otro día con la representación de Luis Parejo, que ya es el cuarto año que está con nosotros En principio, agradecerle a Luis que siga con nosotros porque sé que ha tenido ofertas, quizás mejores, tanto económicas como deportivas Deportivas ya veremos, pero bueno, en principio sí Entonces, agradecerle mucho que siga con nosotros que yo sé que ha hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros Nosotros también hemos apostado por él y queríamos que estuviera con nosotros y nada más, darle, no sé si la bienvenida ya o que está en su casa para que vuelva a ser tanto en la cancha como fuera de la cancha pues el jugador, digamos, imagen del club, el jugador que da la cara por todos los demás el capitán del equipo, el que va a estar siempre en lo bueno y lo malo durante toda temporada Nada más decir eso, que esperamos que el año sea ilusionante no sabéis, con menos dinero, pero muy ilusionante creo que vamos acertando con las fichas que estamos haciendo gracias a los ojos de Nieto que se los ha dejado ahí en internet y nada más, ya os dejo con ellos que son realmente los protagonistas de la mañana y darle la bienvenida a Luis que sabe que está en su casa como no se ve ya de sobra nada más, si tienes alguna pregunta, ¿qué ha pasado? Bueno, buenos días a todos estoy muy contento de poder estar de nuevo en la presentación de Luis primero porque sabe el aprecio personal que le tengo creo que es una pieza clave en el proyecto tanto del club en global pero especialmente en el deportivo yo creo que hay que poner en valor su temporada del año pasado no solo unos números excelentes sino que demostró que es un jugador que juega a un nivel top de la liga en su posición nos ayudó a meternos en el play-off y que además representa los valores de lo que yo quiero que sean los jugadores que estén en mi equipo que sea un jugador comprometido con la filosofía del club, de la ciudad, que sienta el proyecto como algo suyo personal y evidentemente eso lo demuestra año a año entonces estoy muy satisfecho de poder contar otro año con él y volver a ser una pieza clave en nuestro juego seguro ¿Alguna pregunta para Aniette? Yo creo que ya tengo muchas ganas de ver sobre el terreno de los jugadores interiores porque cambia la zona, cambia de aventura con el año pasado que ya conocieron algunas pistas y no deja ser una apuesta como un viejo ¿no? Bueno, más que una apuesta José es que estábamos abocados a ellos porque no había posibilidad de renovar a Rob económicamente no llegábamos ni a Víctor Serrano tampoco hubiera sido de mi gusto personal y yo creo también del club que los dos jugaran con nosotros pero bueno al no poder llegar económicamente pues hemos tenido que dar una vuelta y hemos buscado pues un poco la coherencia, pensamos que el año pasado quedándonos con jugadores que habíamos ascendido desde Plata podían dar muy buen rendimiento en Oro y este año pues con el fichaje de Marcius y Riauca pues es la misma apuesta creemos que jugadores, posiblemente los dos pibos que lo han hecho a mejor nivel en Plata creo sinceramente que pueden estar a buen nivel en la Liga de Oro y eso ha sido el mercado en un principio que busqué porque también quería gente que tuviera experiencia en España y que supiera cómo funcionan las ligas de la FED y se ajustaban y por supuesto que creo que tienen la calidad suficiente para ayudarnos este año Por supuesto siempre hay que entrar con el tiempo, ver al rendimiento Sí porque llegaron nuevos temporales anteriores y tienen que marcharse con las circunstancias que sean a veces ocasionan la sensación de imposibilidad de mantenerlos se refiero completamente a Jack debe ser una de las grandes opciones que tuvieran que tener este año Sí, pero ha sido yo creo que una de las estrellas de la Liga el hacer su primer año en Oro y hacer prácticamente 14 puntos estaba en manos de muy pocos jugadores creo que ha sido un juego muy listo él hizo una apuesta personal, planificó su vida deportiva con mucha cabeza saliendo muy joven de Lituania jugando en plata, haciéndolo muy bien, jugando en oro, haciéndolo muy bien y bueno, yo creo que la prueba está que se ha revalorizado que no tiene nada que ver el jugador que vino en plata con el que se fue ha tenido una evolución tremenda y ha ganado, ha ganado en su apuesta porque yo creo que ha conseguido un buen contrato ahora que fichó por, ¿cómo se llama Jordi? No recuerdo el nombre Sí, bueno, ha sacado un buen contrato, un buen equipo y yo creo que ha sido muy listo y ese es un poco el perfil de jugadores que pueden apostar por clubes como nosotros ¿Alguna cosita más? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Pepe Eñete por sus palabras dar las gracias también al club por la confianza depositada en mí sé que no ha sido un verano fácil ni para ellos ni para mí pero bueno, la verdad que al final pues hemos podido llegar a un acuerdo las dos partes, bueno, teníamos predisposición para continuar aquí de todo es sabido que bueno, porque aquí estoy como en casa, como ha dicho Pepe y la verdad que bueno, pues con esa predisposición por ambas partes pues la verdad que ha sido relativamente fácil y bueno, pues para mí encarar la cuarta temporada pues sinceramente es como si fuese una más aquí porque es que estoy súper bien, el cuerpo técnico ya lo conozco la relación con Eñete y con el club es perfecta entonces la verdad que bueno, espero que como un mínimo pues vaya como ha ido hasta ahora porque la verdad que ha ido muy bien ¿Preguntas? ¿Debe ser complicado decir no a un equipo cuando se manifiestan públicamente el afecto, la confianza y las posibilidades es complicado renunciar a una unión cuando se tiene casi un poco de clara para se tiene un ánimo de salud? Pues sí, la verdad que es bastante complicado ya te digo que ha sido bueno, pues dos o tres semanas bueno, de casi no dormir cada día pensando en todas las posibilidades pero bueno, también, desde aquí pues me gustaría defender públicamente que es una pena que año tras año se cumplan los objetivos deportivamente y sin embargo no se vea el respaldo por parte de cierta gente que tiene que estar detrás del club que no estamos recibiendo del todo ese apoyo pero bueno, eso hace pues que por ejemplo Rolanda no pueda seguir, Víctor no pueda seguir yo haya tenido otra oferta igual que otros compañeros pero bueno, ya te digo que nosotros nos centramos plenamente en lo deportivo y bueno, en ese sentido pues la verdad que sí que es relativamente fácil por lo que te he dicho, porque ya la relación aquí con todo el club con la afición y con la ciudad es perfecta ¿Ha sido el año en el que es más difícil ha sido tomar esta decisión? Sí, la verdad que sí por todo lo que te he dicho, es que tampoco... ¿Qué tema del equipo que se está haciendo con las renovaciones? y la gente por la que no nos duro va y Raco Bueno, los nuevos, Raco lo considero casi una renovación Sí, no, la verdad que bien, me gusta que se apueste por la base del equipo igual que hicimos el año pasado tras el ascenso creo que el año pasado renovamos a siete, este año son cinco, ¿no? Cinco y medio Cinco y medio Cinco y medio con Raco y bueno, la verdad que sí, eso hace, bueno, pues como dijimos el año pasado que parte del trabajo pues ya se tenga prendido de casa, ¿no? por así decirlo y bueno, los nuevos pues al... en este caso... los dos exteriores, bueno, pues ya vienen de Les Plata, son europeos que eso también hace mucho para... bueno, sobre todo para el conocimiento de la liga y del juego entonces, bueno, pues espero que teniendo todos estos aspectos de cara pues sea más fácil el trabajar desde la pretemporada y que bueno, que pronto empecemos a funcionar bien como equipo Me imagino que con un papel totalmente asumido de que por lo menos de cancha hacia afuera lo que hemos catalogado como jugador, mucha posibilidad como en esto pero sobre todo un jugador que sale en momentos puntuales para desamercar situaciones, para buscar, para buscar esta canasta de que el que no termina de entrar, ¿ese papel piensa que eso es lo que corresponde realmente a su rol? no sabría exactamente qué decirte, eso... es que sale, o sea, no es que tú pienses... yo tengo este rol, tengo que coger el balón ahora y meterla o jugármela, no o sea, simplemente son las circunstancias en el juego cuando uno entra a la pista, entra a dar el máximo intenta hacerlo lo mejor posible con todo el trabajo anterior que he aprendido pues intenta demostrarlo en ese momento y no sé, es que yo creo que me sale solo o sea, que no es que piense, Ñete me está dando ese rol no, Ñete me da la confianza para que en ese momento yo sea capaz de, con todo lo que hemos trabajado antes pues poder tomar las decisiones de la mejor manera correcta bueno, son dos preguntas de la gente jajaja gracias y y y y y y y y y